hola gente como están espero que estén de lo mejor pues les aviso raza que voy a estar sorteando pases de fuego si ustedes quieren ganar estaré decidiendo los ganadores prácticamente que estén suscritos al canal y que estén dejando su like y comentando los vídeos lo estaré verificando de cada semana estaré dando pases de fuego así que ya saben suscríbanse dejen su like activen la campanita y comenten cosas buenas que comente cosas malas y no se lleva nada así que pongan cosas chidas suscríbanse activen campanita y vamos al vídeo bienvenidos gente como están espero que estén de lo mejor aquí pasando otra vez a subir vídeo con a unos compañeros que venimos en temática nuclear como el chicles venimos con la carolina y con la giovanni grandes chicas free fire eras que son bien pro ahorita lo van a ver en el vídeo y pues vamos a ver cómo nos va a dar chicles cómo estás andamos bien bien mi poncho aquí dándole ya sabes con las guapísimas chicas de aquí desde los canales me guapísisísimas próximamente youtubers no sé tal vez no pero yo creo que aquí en el chat se van a volver locos van a querer que sean youtubers próximamente ahí para que al mínimo pasen en twitter o algo no sé no digo instagram porque te van a decir que no si quieren que lo sigan en twitter en el segundo puesto en donde en el segundo lugar yo voy a buscar y yo le doy yo la mato vamos a decir ya no creo que lleguemos bueno entonces brincamos por aquí llegamos a chico ya tengo ya tengo título clickbait jugando en la partida de riega en plis la gente y una y sí nuevamente para cada gente para acá acá donde van a caer todos donde estamos viendo todos a mucha gente para allá y ya ya se volvieron hui no no si siguen siguen yendo no si si siguen a ver hay que ganarla chavos hay que ganarla hay que ganarla ay déjame un poco pancho que te deje algo tú no te preocupes si me llamo pues aquí en el granero tú no te preocupes te vamos a cuidar si tú eres más pro que yo chingado no la cabana se la rifa machina en agua ya saben que la tienen que andar cuidando si no pero la que estaba hablando era joven si qué onda güey el chicle ya ni conoce mi voz qué onda chicle mira te tengo un regalo ahora sí bien bonito hinche regalote hinche regalillo todo misericordioso aquí tengo la que te gusta misericordioso ay gracias qué te dio la grosa ya ves ya ves cómo se hace feliz a una mujer leíste la grosa o leíste la pistola de sí de mano de la chiquilla la que le gusta la que le gusta me dio la SKS ah la SKS y dala sí yo traigo es copeta me la dejé ahora te lo busco la MP40 pero si la miren abreviado sáquese de aquí sáquese SKS nivel 3 la SKS con 10 balas qué miserable ahhh acá está la MP40 aquí está la MP40 ahí voy Carolina jajaja no digo broma aquí hay gente por aquí caeron 3 o la escuadra sí 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 la m4 acá chicle voy para allá uy yo quiero la m4 acá está adentro Carolina ya lo vi 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 no es para eso llámate uno ya baja uno ¿dónde estaba la MP40 Carolina la m4 está abajo arriba no sí está arriba hay uno de ellos hacia N adentro de la bodega ¿ya la encontraste? ya lo vi ya lo vi a ver creo que está abajo sí acá está una mesa mira bien ¿encontraste la MP? sí la mesa de la MP acá baje uno y el otro está acá aquí adentro ya va no 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 perro no 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 perro no 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 perro no ya me curó uy tenemos gente atrás venganse para acá acá estamos chicle se está metiendo entre las cajas se está metiendo entre las cajas ya lo vi ya lo vi hoy me lo voy a dejar este caro pero qué bueno cuidado que en medio hay un tanque rojo no van a explotar el tanque no lo veo no lo veo yo tampoco ahí caza 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 ya lo bajé ya lo bajé y cayó directo ya está toda la escuadra sí 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 a ver qué tenían los demás yo te lo distraje yo te lo distraje mírala ella me eché a tres me estaba disparando él fue la carnada esa es la carnada que chicle bueno como la queremos ganar va a agarrar las cargos acá mate a otro no ¿dónde mate al otro? ah está de que lado creo que de este lado no ah traía steel nivel 2 y casco nivel 3 chicle ¿qué pedo? ¿qué está haciendo Carolina hasta allá güey? ¿qué pedo? no sé güey te digo que la descuidan este cinco segundos y anda matando gente mírala si en un casco me dicen ahí oye ya no se me trae el casco traigo uno a nivel 1 nos vamos acercándonos con Carolina yo creo ¿no? Carolina ¿qué andas haciendo allá? acá hay un casco nivel 2 en la caja azul aquí junto yo y chicles te lo va a robar y chicles te lo va a robar y chicles le valió mierda claro que no se lo robo se lo dejo bien el amor es una magia oye fíjate que no sé si quedarme con la AK güey o agarrar la M60 güey como ahorita maté uno con la AK y la bajaba de 40 ¡ah! la Carolina ¿quiere hacer gusto Carolina? te lo presto no fue por tesoro Carolina a mí me gustan las mujeres así que les guste la naturaleza ¡ay güey! qué buen piro y cuántos años tienes Carolina estos no se dicen no dices tu edad está bien pero eres pero ya brincaste la ¿cómo se dice la frase güey? ya brincaste ya no sé cómo se dice ¿cómo era? ya brincas la barra ¿cómo era? ¿ya mataron a toda la escuadra de aquí? sí que me tiró a León qué chingón ¿qué chingón era? yo bien suicida ya sé bueno esas cosas no se dicen está bien respeto pues no quiero decir pero tiene como 20 y algo ya sabes tú como 22 habló el abuelito habló el abuelito ay, 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 chicles ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda con eso? ¿qué puedes chicles? ¿quieres una abuela? dicen a ver, Giovanna aclarando la situación ¿yo qué? ¿a mí me...? ¿a mí me...? no, que no soy abuelo ¿verdad que no? digo tú, Giovanna ah, ya las estás confundiendo no, no para ya, verdad, otra vez mire, ya ni se acuerda a ver, ay, es que a mí me tiene ya que también te dijo abuelo y... no, le dije que no tiene memoria ay, ya, 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 ya Dios tantito azheimer azheimer y la chingada y ya cambien de tema ya va atendiendo ay, yo le traigo un batiquín ¿qué onda? Giovanna, no te vas tan lejos por eso lo estoy siguiendo con ponchito bienvenida paula bienvenida más chicas recibe más chicas y se olvide de ti creo que voy de vacaciones a guadalajara chihuahua 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 chile chilaca 880 con la vez que es una chilaca chile chile chilaca es un chile chilaca no 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 soy bueno para eso tú tú eres bueno para los chiles para que lo conozcas no pero no quiero conocerlo tú 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 ya los conociste y pues es de chihuahua no es que el chicle es tan alburero que nunca me puedo dejar de nada ya no saben ni qué contestar ya sé aquí al área todo recto hacia n a ver vamos a ver acá hay gente cayendo bajando por la antena por la antena por la antena ahí va esperate a ver que están buenos están bien armados eh a la manche de si son buenísimos si son buenos pues te digo traen buen arma y tanto en todo ay giovanna ay no me han venido bajaron estás diciendo a la nota a la nota a la nota giovanna salud saludame ey acá 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 ac yo iba Carolina no sabia que venia por la puerta yo la cubro ya me van a rematar a mi güey van por poncho van por poncho no ya esta aqui en la esquinita me va a rematar, nomás va a salir para... Pon hielo, pon hielo, pon hielo, pon hielo, pon argo. Ya me va a rematar, ya me va a rematar, no. ¿Por qué? ¿Cómo que me cubrían? Uy. Ay, no, ese ya me reventó. Esos son heroicos. Ah, está bien tocadote, está bien tocadote. Tiene la zona. No, viene Mario. Tenemos gente detrás. Tenemos gente detrás también. No tengo vida, no tengo vida. Vete Carolina, vete Carolina, vete Carolina. Salva la partida, Carolina. La partida tuya, Carolina. ¿Te quieres a uno? Ya lo vi. Ok, las chicas haciendo su labor del día. Son más pro que los vatos, güey, como siempre. Esa es la historia de la vida. La mujer siempre es la que manda. ¡Erespecían por la derecha! ¡Corre, corre, corre! ¡No, pues ya! ¡No puede! No puede. Ok, queda Carolina sola. Ante la vida. Como debe ser. No puedo entrar. Ah, se están andando desde un tiro con otros, eh. Yo no sé por qué no he cambiado la pantalla, güey. Es que... No, no sé. No, hombre, ¿por qué me pones esa imagen, Jovan G? Morí. Bajas más la cámara para que se vea todo. Oye, ¿sabes que no he entendido bien esa ropa? No sé si se han fijado. O sea, se supone que trae una tanquita negra, güey. Pero si ves por abajo, la trae blanca, güey. ¿Qué pedo? No, es que son los cordones. Los cordones de arriba son de otro color, yo creo. Mira, diseñador, ahí todo el pedo. En cosas que no debo. No vinieron los de ella. ¡Ay, ay, ay! ¡Buena! Te desquistaste, aunque está vivo todavía. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está en el árbol. Está en el árbol. Remate primero de ella, cara. Son dos, ¿no? Bueno, ya estás top 10, ya no hay pedo. Son dos, son dos. Ah, buena, la bajaste. Hay uno ahí, ¿no? Hay uno, hay uno. Ahí está otro, ahí está otro. Sí. Ahí viene. Ah, qué golpe. No, le estás dando al aire. Ya, no, ya te mató. Hijo de su. Hijo de su, hijo de su, 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 su. Y pues hasta ahí quedó, gente. Muchísimas gracias por haber visto este video. No olviden dejar su like, suscribirse y comentar. Suscribanse al canal de chicos que está en la descripción. Si me pasan algunas redes sociales de las chicas, las pondré. Si no, pues ni pollo. Y pues los veo en otro video. Se cuidan, gente. Bye, bye. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh! ¡Suscríbete al canal!